Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor Mi devoción viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Mujer Que valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas pero a tu manera Que no